Se va a ver bien chapeadita de aquí. Fantástico Juan. Salud. Salud. Está riquísima, me encantó. ¿Qué tal amigos? Y pues el día de hoy, primeramente gracias por dejarme entrar a sus hogares, gracias por estar con nosotros, gracias por hacerle click a esa campanita de nuestra página de Chef Mondragón. Pero el día de hoy yo estoy muy contento, yo estoy feliz porque tengo una persona que yo quiero mucho, que he aprendido mucho de ella. Ella siempre me ha dicho, Juan eso no se hace, Juan así sabe, Juan así sabe, Juan, Juan. ¿No es cierto Gaby? Sí, por años, nueve años, diez años. Sí, siento que nos has ayudado, Juan. Y es mi compañera Gaby Tercier, miren, ¿quién no conoce a Gaby? Gaby tiene una historia, trabajó con Luis Miguel, fue vocalista de Luis Miguel por muchos años, trabajó en muchas cadenas de televisión en México y aquí, hija de un gran periodista que de ahí trae todo en la sangre, todo lo que es el periódico. La admiro porque llega al noticiero a las doce de la noche a estudiar todo lo que va a hablar el siguiente día, que pone en la mañana, desde las doce a las cuatro está lista. No, 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 te admiro. Yo siempre estoy así con la, wow, mi Gaby. Pero Gaby, es un placer que estés aquí con nosotros, muchas gracias por aceptar, por manejar de dos, casi dos horas, de tomarte un día con nosotros. Pero también tenemos a alguien que es, yo te llamo Chef, porque mira, desde hace años te he seguido en tu canal de YouTube, también le gusta cocinar, le gusta hacer todo esto, le gusta mucho lo que es los postres, la postrería, pero ahorita vamos a hacer un agua de, vamos a refrescarme porque es tiempo de calor, vamos a hacer un agua de melón con zanahoria. ¡Qué rico! Mira, mira, mi Gaby, muchas gracias, buena onda, gracias, Gaby. Gracias. Gracias a nosotros, vamos a ser un equipo bueno, ¿ok? Exacto, te venimos a ayudar ahora para aprender de ti y de tus maravillas, porque cada vez que nos ayudas tú con todo lo que haces en la televisión y todo, cuando estamos ahí en la Univision en la madrugada, llega Juan con todas sus cosas y dice, aquí sí vamos a ser, oh my God, nunca decepciono. Y sabes que Gaby, la energía que tú me das es, cuando yo llego con mi carrito de todas estas cosas, de mi mesa, del noticiero, tú me dices, Juan, yo te anduve, Juan, tú puedes, Juan, sí, sí, Juan. Tiene que verlo, esto es de verdad, así, atrás de las cabras, está Juan allí como hormiguita, sacando cosas, planeando como que nada haya faltado, que esté todo listo, increíble. Y que no se haga ni un ruido, porque obviamente estamos en vivo. Y tengo unas anécdotas de Univision, oye, una vez me ponché la llanta antes de subir del freeway, y eso nadie lo supo, ¿ok? ¡Qué barbaridad! Las dos cajas de cosas, una me la subí aquí, una la agarré y me la llevé jalando, llegué a Univision sudado, porque íbamos a estar en vivo. Claro, y llegaste. Y llegué, me fui al baño, me refresqué, hice todo, como si nada, pero nadie se dio cuenta que mi camioneta estaba apuntada, que quedó en el freeway. ¡Un príncipe! ¡Ay, quién viene así como limpio! Pero mira, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer, vamos a hacer dos recetas. Vamos a empezar con la primera, que es el melón. Atención, toma notas. A ver, Juan, en lo que tú partes es eso, ¿cómo se elige un buen melón? ¿Cómo sé que está rico? Mira, hay dos melones, hay un melón que es un verde, del mismo color amarillo, pero que está como lícito. Ese está bueno, para mí, este es el mejor, el que tiene estas cositas así. Estas bonitas. Es un dulce más natural, especialmente si vamos a hacer una agua fresca, no le vamos a poner azúcar, esta agua no lleva azúcar. Nada más va a llevar un poquito de miel, nada más para que le dé un toque. ¿Por qué? Porque este melón la va a endulzar. Entonces, el otro melón sí es un poquito más simple, Gaby, y le tienes que poner azúcar a las aguas frescas. ¿El sabor sería menos significativo? Sí. ¿Quizá menos fragante? ¿O sea, huele menos? ¿El aroma es diferente? Sí, y es, aparte, sus beneficios que tiene Gaby, no sé si se conoce, la modelo Cintia, que sacó una cadena de cremas, que la crema la hacen de este melón, porque el melón tiene muchas vitaminas, es muy bueno para la piel, entonces, pues, ¿por qué no? ¿Cómo no eliges que esté más duro? ¿Lo tocas, lo hueles, lo rascas? ¿Qué haces? Lo toco y que esté duro. Ok, así sí. Pero lo más importante, aquí en esta parte, aquí tenemos el melón. Ahorita nos voy a enseñar. Aquí tiene que estar duro. Ah, ok. Sí, sí está blando, esta cosa es como un... Si está un poco blando es porque adentro ya está como... Ya está pasado. Ay, no. Ya no lo vas a disfrutar igual. Ah, ok. Entonces, macicito ahí. ¿Y el aroma, Juanito? El aroma, pues, tiene que estar rico. Mira, ahorita cuando lo estamos abriendo así, me voy a poner esto. A ver, ¿dónde podemos poner esto? Eso se va a ir al compost porque Juan no desperdicia absolutamente nada. Que se sepa. Se va al compost. Se va a ir a hacer el aroma para plantas. Sí, sí, mira esto. Vamos a remover toda la semilla. ¿Dónde cae eso? ¿Cuánto está todo? ¿Todos vos cosas? ¿Ven? ¿Qué necesiten? Sí. Yo esto todo lo tiro aquí, mira, porque ahí se va a dar... La planta lo va a consumir. Fantástico. Ahí al compost. Ok, allí va, allí va. Y entonces el... Pues mira, vamos a hacer nomás solo una jarra de agua. Ok. Con la jarra de agua que es lo que vamos a hacer, aquí mi amigo Emzo va a empezar a cortar la zanahoria porque esta agua lleva jugo de zanahoria. Sí, porque él iba a decir, ¿y la zanahoria cómo va? Sabe, mira. Esta zanahoria... ¿Bien lavada? Bien lavada, ya están lavadas. Ok. Vamos a hacer esto así, para que entre bien el... Sí, la partimos por la mitad, un cuadrito. Yo tengo un extractor, uno de esos es Breville, pero es enorme, Juan. O sea, acompaña todo este lugar y jala un montón de energía y limpiarlo es una odisea. Sí, yo también tengo el que llevo siempre allá a Univision, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero es un motor grande. Entonces yo dije, mira, aquí no tenemos mucho lugar, vamos a usar este pequeño. Ok, a ver. Ok. Sí, aquí va. Ok. ¿Más o no le vamos a molerla? Sí. Va. Súper, ¿cuánta de esta, Juan? ¿Cuántas zanahorias? Va a salir un vaso, que salga un vaso. Yo pienso que con esto se va una zanahoria más para que salga lo de un vaso. Ok. ¿Y suavecito nos empuja para abajo? ¿La empujamos? Sí. Parece que ahí está, ahí está el... Ahí está el costado. Sí. No sé qué hija, no, pero... Sí, échale. Ok, toma esto. Súper. Ahí está. Oye, la zanahoria de por sí tiene mucho azúcar también. Sí. Entonces esta agua, básicamente no le vamos a poner nada de azúcar y mira, ahora vamos a... Mientras Emso corta esto, está moliendo esto. Nosotros vamos a hacer lo del melón. Ok. Algo para poner el... Entonces mira, esto lo ponemos. Ok. Entonces un melón, ahí le quedó una... Ándale. Qué barra. Hay que fijarse en todo. Sí, es que... Sí, mira, ahí está. Y eso es bueno, ¿no? Sí. Ah, durante el verano, o sea, el mejor momento del melón es... ¿Qué? ¿Verano? Es verano. Que ahora tú sabes, Gaby, encuentras fruta todo el año. No sé por qué. Claro, bueno, pues lo estamos poniendo de otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué estaba la inspiración de esta... De esta receta. ¿De esta receta? Mira, yo trato de hacer las aguas frescas sin azúcar. Ok. Trato de hacer las aguas frescas sin azúcar. Entonces, esta es una... Tengo que buscar las frutas que te endulcen el agua y que no tengas que ponerle esa azúcar. Que cuando tomas un agua de horchata es pura agua de azúcar. Un agua de jamaica es pura azúcar. O sea, que hasta... Se puede dar hasta un coma diabético ahí, ¿no? Con la cantidad de... A ver, ¿toma? Sí. ¿Verdad? Wow, fantástico. ¿Conse que todos nos lavamos las manos por triplicar? Sí. Antes de empezar. Ahora, mientras Emson muele esto, vamos a moler nuestro... Nuestro melón. Y aquí molemos esto. Todo está sonando. Todo suena a una. Y vamos con la salud. No, ya. Igualita. Igualita. Este, muele. Ok. Esa es otra cosa importante. Asunto muy importante. Hay que tener buen equipo. Porque si no, o sea, una licuadora buena conviene invertir en ella. Claro, 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 porque mira, por ejemplo, si mi licuadora fuera de las otras, yo tendría que usar un colador. En cambio, ahorita, ya está esto, mira. Uy, estos son fantásticos. Mira que limpia. Mira que limpia. Mira que limpia. No, hombre, salió. Y además apenas me tuviste que dar un lleguecito y ya. Sí, sí, mira. Fantástico. ¿Cómo vamos a caer con la zanahoria? Yo creo que ya está el vaso. Ya está el vaso. No, 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 de más vaso. A ver, vamos. No, no, no. ¿Ya? Ok. Muy, las tres ya está. Ok. Ahí está. Ok, ahora, ahora, mi Gaby. Acreguele el sabor de la zanahoria. Ok, ¿quién es un poco de zanahoria? Esto, mira. viste el color el color que agarra de ahora esto esto no necesita azúcar pero vamos a vamos a darle el toque del y es todo bien que le pusimos un sabor de la miel nunca se me hubiera ocurrido juntar zanahoria y melón y no se me hubiera ocurrido porque se me ocurren otras cosas ahora sí ponerle un poco de hierbabuena también para que le dé para que esté fresco a ver a bremson con este toquecito de miel lo que pasa es que el sabor como que se dispara vamos a cerrar yo tengo que vamos a traer ser así hay dos maneras una vamos a ponerle nada más unas hojitas aquí adentro para que le dé la frescura y se ve bien coqueto aparte con esta cucharita vamos a dar la vuelta para que salga porque a mí me encanta darle porque mira si no nos vamos a poner esto y la vamos a poner aquí a esta esta agua esta agua gaby es no azúcar es buenísimo puedes hacerlas en tu casa es fácil de hacerla medio milón medio melón tres zanahorias o una taza de zanahorias y está tu agua lista está buenísima buenísima juan y además se me hace como que es buena para mí o sea me entienden como que siento que es saludable estás estás en la casa tomándote el domingo que no trabajas hasta tu agua de melón con zanahorias siento que hasta la vista como está mejora todo es como más zanahorias sabe que te va a servir bien chapeadita de aquí fantástico Juan a ver salud 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 está riquísima me encantó ok entonces hay que disfrutar los melones mientras estemos en verano y estén fresquesitos y dulces sí